Hola y en este video te muestro como conectar el reloj junto RACE a un Android Pues lo primero que tienes que hacer es elegir aquí el idioma, elegimos el idioma español y después de eso simplemente vamos a configurar nuestro reloj aquí manualmente vamos a elegir aquí el perfil, vamos a elegir por ejemplo que somos hombre elegimos el año de nacimiento, por ejemplo vamos a poner 2004, métrico imperial, vamos a poner 24 horas simplemente aquí configurar todo y bueno y lo más importante que tenemos que hacer ahora es descargar aplicación junto en nuestro Android lo primero que vamos a hacer en nuestro Android es obviamente activar el Bluetooth y después de eso ir a Play Store y aquí descargar aplicación junto, voy a instalar con vosotros así que ya tenemos que esperar un poquito hasta que se instala y bueno y después de eso vamos a abrir esta aplicación y bueno y aquí lo que tienes que hacer es añadir una cuenta, puedes añadir una cuenta vincular tu aplicación con Facebook o simplemente puedes conectar con un email, te recomiendo simplemente usar con email que es más fácil por ejemplo voy a añadir este y escribo aquí la contraseña y bueno y aquí vamos a iniciar sesión bueno nos dan la bienvenida y aquí tenemos que permitir estos todos, permitir estas todas opciones y bueno y ya tenemos, ya estamos en la aplicación, lo que tienes que hacer aquí es ir a opción inicio que se encuentra, bueno a ver, que se encuentra aquí más abajo a izquierda y aquí más arriba derecha tenemos un reloj pequeño, pulsamos a este reloj y aquí os tienen que encontrar el suunto race y aquí vamos a vincular a ver emparejamos y simplemente vamos a escribir los números que están aquí en mi caso es 919679, cada uno tiene distintos así que no escribís estos números que yo tengo aquí tienes que escribir que tienes en tu pantalla y aquí más abajo a derecha pulsamos aquí en aceptar y esperamos y bueno, aquí podemos configurar red, seleccionar los widgets pero yo no voy a hacer esto, simplemente voy a pasar estos dos pasos y aquí por ejemplo permitir, bueno vamos a permitir y tenéis que también leer que vosotros permitís porque yo no he leído hasta el final así que os recomiendo y aquí buenas notificaciones vamos a permitir también a usarlas a ver, permitimos y de esta manera ya tenemos conectado nuestro reloj a nuestra aplicación, a nuestra Android y bueno, si esta información ha sido útil para ti deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!